...el almacenamiento de los instrumentos. Se ha dialogado con los músicos para encontrar la mejor alternativa dentro del recinto cultural. Y seguimos con la información porque el Instituto de Formación y Participación Cívico-Política del Tribunal Supremo Electoral se encuentra en la fase de recepción de voluntarios que serán parte de la capacitación que se va a realizar con el Tribunal Supremo Electoral. Se espera que en marzo el voluntariado cívico arranque con el trabajo de preelecciones. De acuerdo al calendario electoral, la capacitación a quienes tendrán una participación directa en el proceso de elecciones en septiembre próximo está dividida en varias etapas. Tuvimos acceso al cronograma de actividades del Instituto Electoral. Para marzo se espera que cerca de 5 mil arranquen con el voluntariado cívico. El voluntario es aquel que asiste, que orienta, que conduce el día de las elecciones a la población para que pueda ubicarse en la mesa que le corresponde votar, que pueda tener acceso de una manera rápida. Si tiene algún problema con algún documento, con alguna identificación, pues poderlos orientar y asistirlos en todo momento. Se estima que el Instituto capacite a cerca de 20 mil personas, entre ellos los integrantes de las juntas receptoras de votos, juntas electorales municipales y departamentales, voluntarios y fiscales de los partidos políticos. Una figura novedosa será la incorporación de cerca de 20 mil estudiantes de la Universidad de San Carlos que sacarán su EPS prestando voluntariado. El hecho de contar con estudiantes de EPS, de algunas carreras que están vinculadas no solo a la educación, sino a la actividad política, a la actividad electoral, esto va a permitir que tengamos también personas que nos ayuden a que la capacitación sea mucho más efectiva y más participativa. Piedras volcánicas esculpidas, nuevos diseños en bolsas plásticas que normalmente se usan para ir al mercado, alfombras sin tintes artificiales y ropa hecha con manteles de cocina. Es lo que la firma La Multicolor va a presentar en la Feria de New York Now en una nueva edición. Inicia el 31 de enero. La compañía ofrecerá 35 productos bajo el principio del comercio justo. En la feria se va a presentar la oferta de cinco compañías nacionales que diseñan artesanías con toques modernos. El año pasado se calcula que el sector de artesanías exportó unos 58 millones de dólares en estos productos realizados bajo los proyectos de cadenas de valor. Este dato representa un crecimiento de 3.4% comparado con el 2013. Los principales destinos de las artesanías guatemaltecas son Estados Unidos, Europa, México y Sudamérica. Hispán TV de Irán destaca lo siguiente en esta mañana y es que rebeldes liberan a 280 niños soldados en Sudán del Sur. Los rebeldes sursudaneses han liberado este martes a 280 niños soldados como primera parte de la liberación de un total de 3.000 según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. Según un comunicado de UNICEF, el primer grupo ha sido liberado en el estado oriental de Junkali en una de las desmovilizaciones más grandes de niños. Entre los menores liberados, en su mayoría muchachos, se encuentran algunos de 11 años de edad que han luchado en los últimos cuatro años y nunca han asistido a una escuela. Más información en Hispán TV de Irán. En México, un video pretende mostrar las grandes erupciones con nubes de humo y ceniza que han alcanzado entre 700 y 2.000 metros de altura sobre el cráter del volcán de Fuego situado entre los estados de Colima y Jalisco. Derivado de dichas explosiones, se reportó la caída de ceniza en el municipio de la ciudad Guzmán, en Jalisco, aunque puede esperarse que ocurra en otras poblaciones de los sectores este y noreste de E. Por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil solicitó a la población tomar medidas como cubrirse la nariz y la boca con pañuelo húmedo o cubrebocas, limpiarse los ojos y la garganta con agua para utilizar lentes de armazón y evitar también el contacto para reducir la irritación ocular. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que mantiene permanente comunicación con las autoridades de protección civil de las entidades federativas para tomar las medidas de seguridad que consideren pertinentes ejecutar para disminuir los efectos adversos para la población. En Estados Unidos, un pequeño avión no tripulado se estrelló en los terrenos de la Casa Blanca, sin embargo, aparentemente no representó amenaza alguna para ninguna persona en el edificio. Un hombre que ya se presentó para asumir la responsabilidad de haber volado el avión no tripulado e indicó que lo hacía con fines recreativos, pero que al momento de perder el control, éste ingresó en el perímetro de seguridad de la mansión presidencial. El dispositivo de aproximadamente dos pies de diámetro fue visto volando a baja altura después de que se estrellara en el lado sureste de los terrenos de la Casa Blanca. Los reguladores estadounidenses ya se encuentran trabajando para elaborar nuevas reglas para drones comerciales que son utilizados para el cultivo y las recolecciones de noticias y evitar percances posteriores. Un tema que pareciera no generar mucho problema, como lo es que una mujer ande por las calles en bicicletas en Egipto, un tema aún difícil de digerir. Las mujeres egipcias defienden su derecho a movilizarse de esta manera pese al problema del acoso callejero. Una imagen poco usual por las calles del Cairo. Andar en bicicleta entre los atascos de tráfico en la capital egipcia es un desafío, sobre todo si eres una mujer. En muchas zonas de la ciudad, simplemente eso no es socialmente aceptable, pero Yasmin piensa que los beneficios superan con creces los inconvenientes. Yasmin lleva cuatro años moviéndose en bicicleta, pero sigue siendo una excepción. En Egipto, este medio de transporte es utilizado principalmente por los más pobres. Muchos tienen miedo de pedalear en el Cairo. Para generar conciencia, la asociación Go Bike organiza salidas en bicicleta todos los viernes. Si instaláramos vías especiales para bicicletas, cambiaría todo. Verían que más del 40% de la población empezaría a pedalear. Pero otras lo que temen es estar demasiado expuestas al acoso. La postura en que las mujeres montan en bicicleta es a menudo considerada indecente. Quiero que la bicicleta sea un estilo de vida, pero temo que la gente me acose en la calle. Le temo más a eso que a los autos. Temo que la gente me acose o que hagan comentarios inapropiados, especialmente porque somos mujeres. Yasmin da lecciones de ciclismo a otras mujeres dos veces por semana. Y a medida que el número de mujeres ciclistas aumenta, su lugar en las calles del Cairo será mucho más visible. De 50 seguimos con mucho más en Viva de la Meña. Bueno, parte de la información que compartimos con ustedes. No se olvide, todos los días arrancamos 5 con 45 con todas las noticias de Guatemala y el mundo. En instante un tema muy interesante en contexto, María René. Exactamente, nosotros estamos hablando de la situación de los pacientes renales, la crisis que se atraviesa hoy, que ya aclaramos ese panorama con las autoridades. En un ratito nada más, pero antes de terminar este bloque, Los Deportes con Cristian García. Vamos con ella. Muchas gracias compañeros. Tenemos que cerrar con información del deporte internacional, por supuesto destacando el Abierto de Australia, en donde el serbio Nova Djokovic avanzó a la siguiente ronda del Abierto de Australia en tenis. Y en otras noticias también hablamos del Real Madrid, que presenta un nuevo refuerzo. Se trata del brasileño Lucas Silva. El serbio Nova Djokovic alcanzó la ronda de cuartos de final, luego de vencer a Luxemburgués Gilles Müller en tres mangas en el cierre de la jornada de lunes del Abierto de Australia de tenis. Djokovic, ganador de este torreo en cuatro ocasiones, empleó dos horas y ocho minutos, se impuso con parciales de 6-4, 7-5 y 7-5. Ahora su rival será el canadiense Milos Browning. El estelar de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, volverá al quirófano. Ahora será intervenido del hombro, lo que prácticamente lo dejaría fuera del resto de la temporada en la NBA. Y esta será la tercera ocasión que queda al margen del torneo por una lesión. En el 2013 fue el tendón de Aquiles, y en el 2012 una fractura en el hueso de la pierna izquierda. El brasileño Lucas Silva fue presentado como nuevo refuerzo del Real Madrid, evento que tuvo lugar en el palco de honor del equipo merengue. El Real buscará su undécimo título de Europa, además de su título de liga número 33. Para Viva la Mañana, Luis López. Ponemos entonces punto y final a la información deportiva en Viva la Mañana, y como comentaban, pues enseguida regresamos después de esta breve pausa con temas muy importantes que hay que tocar y hay que poner en contexto. Un nuevo viaje por Guatemala, 14 nuevos participantes en búsqueda de una nueva historia, pero solo uno cocina hasta el final, en la segunda temporada de Desafío Culinario. ¿Me acompaña?